hola bienvenidos a las recetas de hortensia hoy vamos a preparar una rica birria y quesavirrias les dejo los ingredientes en una sartén le echamos poco aceite ponemos todos nuestros ingredientes en la sartén y lo vamos a dejar cocinando durante 10 minutos le meneamos bien para que todo se integre le vamos a agregar una poquita de agua para que no estén secos y los dejamos que se cuezan durante 5 minutos ya nuestros ingredientes bien cocidos los vamos a poner todos en la licuadora a esto vamos a tener cuidado porque como está muy caliente se nos puede tronar el vaso de la licuadora y y y y y y le agregamos una poquita de nuestra agua de los chiles y vamos a molerlo vamos a molerlo perfectamente bien porque bueno a mí lo personal no me gusta colarlo me gusta que guarde todo lo que los sabores de los ingredientes entonces hay que molerlo perfectamente bien le agregamos toda el agua de nuestros chiles poco a poco con cuidado en una sartén ya con agua caliente hirviendo vertimos todo lo que es nuestro chile agregamos lo que es la carne los huesitos costillitas un poquito de cuerito gordito y maciza le ponemos sal al gusto y la ponemos a coser una vez que nuestra carne ya esté cocida la vamos a sacar y la vamos a refrigerar hasta el día siguiente para que la grasita que suelta se la podamos quitar los ingredientes para nuestra salsa aquí se los dejo igualmente en una sartén ya con agua hirviendo previamente le ponemos todos nuestros ingredientes le ponemos igual sal al gusto y lo dejamos servir durante 5 minutos una vez servida lo vamos a licuar le ponemos la misma agua del caldillo y le damos una amartajada molida listo nuestra salsa quedo ya es otro día ya sacamos nuestra carne de refrigerador y le vamos a sacar lo que es toda la grasita como les dije ayer la íbamos a guardar para que la grasita se nos separara del caldo bien en una sartén ponemos un poco de nuestra grasa y nuestra carne la vamos a desmenuzar recuerden que le vamos a poner grasita de la que sacamos de nuestra carne le vamos a poner un poquito de nuestro consome que ya tenemos aquí hirviendo le ponemos otro poco de grasita le ponemos un poco de grasita un poco de grasita lo vamos a probar bastante bastante bien nos queden muy rica y muy suave recuerden echarle caldito para que nos quede jugosita no nos quede seca En otra sartén ponemos igual de la grasita de nuestra carne Y vamos a empezar a hacer nuestras quesavirrias Deliciosas, eh, deliciosas Ponemos nuestra tortilla Le ponemos carne suficiente Y le ponemos queso, mucho queso La cerramos, hay que esperar a que derrita un poco el queso Ya nuestras quesavirrias están listas Huelen deliciosas Es un aroma riquísimo Vamos a hacer lo que tanto nos gusta, degustar Le ponemos nuestra cebolla, cilantro Y salsa si queremos A nuestras quesadillas igual Las preparamos con salsa Y vamos a disfrutar Los invito Sabe, sabe deliciosa, eh Es un sabor riquísimo ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias!